Hola gamers, espero que se encuentren muy bien porque ha ocurrido algo súper importante dentro de Team Fortress 2 que nos puede comprometer extremadamente mucho cómo beneficiarnos de la misma manera. Así que sin nada más que decir, comencemos. Team Fortress 2 ya no tiene sistema back. Como escucharon, damas y caballeros y caballos, Team Fortress 2 ya no tiene back, ya no existe el backband dentro de Team Fortress 2 ahora mismo. En la página SteamDB en la que se pueden ver todas las actualizaciones internas que ha tenido el Team Fortress 2, podemos ver que hace 12 horas aproximadamente, removieron el Valve anti-cheat. Pero la pregunta importante aquí es, ¿por qué lo hicieron? O sea, Team Fortress 2 ahora se va a llenar de bots, se va a llenar de cheaters, ¿esto significa que nos vamos a llenar de gente antisocial? Para nada. Lo que pasa es que desde junio Team Fortress 2 ha tenido una fortaleza muy grande ante los bots y se llama, los empleados de Valve haciendo trabajo manual. La forma en la que los empleados de Valve han estado maniando masivamente los bots y a los hostes de los bots durante este año ha sido de forma explícitamente manual en su casi totalidad. Si bien el sistema back claramente atrapó a uno que otro cheater, los empleados de Valve estuvieron manualmente viendo cuentas que contaran con muy pocas horas, tuvieran actividades anormales dentro de casual, tuvieran algún mismo nombre o un patrón que se asimilase a varias otras cuentas más, y por supuesto que cuentas habían hecho premium sin tener siquiera una hora dentro del Team Fortress 2, obvio. O sea que desde hace meses el sistema back realmente estaba inútil. Que lo hayan sacado ahora no hace ninguna diferencia porque sí desde hace tiempo que no lo estaban ocupando. ¿Qué es lo que puede pasar ahora con respecto a la seguridad de Team Fortress 2? Lo más probable es que de acá a varios años más, los empleados de Valve manualmente estén maniando los tramposos como lo están haciendo ahora. También puede ocurrir, aunque no es probable, pero puede ocurrir que utilicen el backnet del CS2. El CS2 tiene un sistema de antitrampas claramente más avanzado que el del Team Fortress 2, el cual podrían llegar a implementar ahora que el Team Fortress 2 no tiene ninguno, pero eso va a quedar solamente a merced de Valve y de eso no sabemos nada. Algo importante que deben saber es que estoy en peligro ahora si me meto a jugar Team Fortress 2. Para nada, ya que haya o no, como dije anteriormente, el back, no significa que tus datos van a estar comprometiéndose, o tus items o cualquier cosa relacionada a tu cuenta. De igual manera, debo avisar que dentro de este octubre han habido avistamientos de bots en casual, pero son mínimos. Si consideramos que antes, durante la crisis de los bots en Zupic, había miles de bots, en este momento dentro del continente americano al menos hay menos de 50. Y de esos 50 pocos están activos, así que no hay de qué preocuparse, es muy poco probable que se encuentren un bot en este momento. También debo mencionar que esto significa claramente que va a haber una actualización tipo parche para el Team Fortress 2 pronto, en el que no solamente van a tocarse temas de seguridad, sino que también temas dentro del juego. Como por ejemplo, el bug del mapa Freaky Fairy, bug que te da dinero infinito y que todavía se puede hacer a pesar de que ya se le reportó a Valve, y que está siendo explotado por muchas personas. Yo lo hice sin querer, así que por favor no me banen, no lo exploté, me tuve que salir de la partida. Así que eso sería, comenten lo que opinen en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido, les deseo a todos una muy buena vida y nos veremos pronto. Adiós.